Cuidado, a ver Este Ale pues ya no sabe que hacer Para disimular, todo está planeando gente Para darle tiempo al pavo Que es el día 28 de desafío Y no quieren continuar sin el pavo 28 Ya no saben que hacer La solución está en revivirlo de una buena vez Para que el desafío pueda continuar, carajo Lamentable pues no ser Este, también es un poco abrumante Para mi no ser el pilar de esa serie Me abruma Pero no puedo evitarlo, que puedo hacer El menos vamos Como te hubiera metido tu bug infinito de dinero ¿Qué pasó? Silvia habla de las subs que le dio Derek Y como le parece una estafa Gente, pero era obvio Pasa que, ¿por qué dos minutos? Es que lo que pasa es que en Perú Me acaban en 7 dólares por 3 subs Apostamos a tener subs Ahí es esto En Perú no, pero en Perú ya no Claro, a ella le siguen cobrando Las 5 subs de Twitch A 5, digo Las subs de Twitch a 5 dólares Y él está en Kik No, eso no es como Kik funciona Escame de 5 dólares por 3 subs Escame de 5 dólares por 3 subs Él pagó 3 dólares o 2 dólares por sub Le llega 50 centavos Puta, no mames Puta, no mames A mí Kik me quita el 5% creo De las subs Y ya, yo me agarro con su nat Y yo coimeo, bueno Para que no me cobren Así que me llega íntegro Dale 3 subs ¿Cómo? Ah, no Yo coimeo No, pero sería bien estúpido Coimear para no pagar Si igual estás pagando Al que te Al que Al huevón ese Pero no, que estás coimeando Mejor págale a Asuna Chibolito ¿Qué es eso? ¿Es otra casa? ¿Es eso que lo de? Con el pelo Bueno Listo Ella sí le sabe Esa fue después, ¿no? Vamos, se me ocurrió una idea Para una dinámica En un chupi o preguntas Donde tienen que responder 3 preguntas Y una respuesta Tienes que mentirla Así no sabrán Qué pregunta Están mintiendo En responder O cuál no Impresionante Mamá, chiste Esa persona 28 Juega Este Cómo juega Con su terroncito De azúcar ¿Qué cosa? Ojalá El equipo es malísimo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Azuling es mi team No mueras Te tengo que matar ¿Por qué te curó? Hiperpastel, muchachos Cuidado Sal Azul ¿Qué vas con el agua? ¿Qué tienes tiriento? ¿Qué hiciste eso? Me demore Ah, pero con flex Más Más totes Es que claro Nos íbamos 3 contra 1 Y hoy hay uno que hace No, practicé Te he perdido totes Soy un boss Soy un boss Me entré en misado Déjame ya Soy un boss Esto es team Esto es team Esto es team Esto me quería matar Ah, sí Me querían matar a mí A la g**a Soy un boss El boss no me importa Ya Pero acaso El boss tiene tridente No se sabe tirar las pociones Te tienes que tirar en frente Cuando estás corriendo Ni el pisa Ni el pisa no Se quitó el totes Me tenía como 3 Ah, pero con una araña Mano, Ale me llamó Ya me confirmó Que mataste todo solo Para revivirte Claro, van a hacer un backup Hasta antes De donde yo morí Todo esto va a ser un backup Y bueno Va a tener que revivir Pero no Va a tener que volver Translate, Translate Translate A ver, Bean Hill Es el pavo Para jugar a 1080 En su PC de 28K Mira, ese se compró Una 488 Y juega a 1080 Es que los monitores Con 240 Hz a más No suelen No suelen ser 4K Bueno Mano te tomaría en serio Con apuntes y todo Pero tú te mueres Con arañas, paf ¿Cómo con apuntes? Depende de monitor Claro, este men Tiene su este Lenovo 1 Y quiere jugar a 4K Pues no No va Por lo general Cuando es 4K De hecho antes Ni siquiera había Porque yo sí quería uno Pero antes Cuando yo estaba No había Directamente no existía Un monitor 4K Con más hercios Que 90 creo O 60 No me acuerdo Ahora ya habrá Seguramente Con lo que me vale Verga Porque al final Cuando cambias El 4K O sea Cuando cambias a 4K El mouse Tiene que cambiar El DPI también Y si tengo Varias pantallas Y uno está a 4K Y otro a 1080 El DPI Por decirlo Como al mover Al ser más grande La pantalla Se mueve más el mouse Pues acá se me Se me movía muy rápido Vea Yo agarré 1080 y ya está Pero es más que nada Para más fácil Juan viendo Que Silvio está jugando Gartik Funk Sin él XD Es que jugando Con el alemán Millonario De Dari Multimillonario ¿Esto cuánto pasó? Ni cagando Mano Solo te pregunté ¿Cómo estabas? Bromita gente No secuestren Puta que es esto Yo y los subs Al ver Que siendo fans de Dari Que no conseguimos No Puta madre Mi bro y yo Luego de decir Sutilmente Que era Lava Tsunami Y él me respondiera Que era TNT Ball TNT Ball Va a desagradar Dari Que su web Trata con el team Lo quiere tanto Que justamente Por eso Lo van a revivir Primero que todo Les quiero recordar Lo más importante Y es que Desafío Minecraft Es una experiencia Cooperativa Donde si todos ganan Todos ganan Si todos pierden Todos pierden Tal cual ¿Vale? Lo que yo iba a decir Bueno Te voy a escuchar El reyón Guadalajili Pero Menos Me hizo mal Que el sol lo dije Los quiero Muchos Los desafíos Silencio Cambiamos Para llegar Nivel 30 No Esa cara Lo tiene cara Su pendijo Esperan No me mire imbécil Como si fuera La explicación Eso Mucho No te jode nunca más Esperan Toma 4 Y sigue jodiendo A ver Mis manitos Da mi permiso Ya se sigue En mi casa ¿Para qué va a soltar? Pero ten cuidado Mira ven ven Que ya me decidí Con un huevo hinchado Yo le doy bien chévere Y luego llega la tari ¿Y por qué te voy a saludar? ¿Por qué te voy a saludar? Deja de hacer Otro leal ¿Por qué te voy a saludar? Hola que te voy a saludar Hola Dari Ya sabes Es toda la interacción Que voy a tener con él En dos días No sé Voy a morir No se vale Si se muere Y aquí explotando No voy a cortar nada ¿De casualidad Tienes arena de Alfa Para hacer mi TP? Gracias Todavía si no funciona Ya ya sé Él no Quiero que lo hice No tienes Esto No Se lo hizo al crack Tener a mí a él Es una bendición Tener a Dari Que es una malicia Pero ¿Qué es esto? Pásame aquí Pero el bicho Y no de esta huevada Pobre carajo Carajo Pero en mi instante Este ¿Qué pasó? Es una flor amarilla Es que hace cuenta Tener a alguien Hay que crucifijar a alguien ¿No? Alripe Acaban de invitar a rolear Y dije que no No hice grande Ah Si no tienes nada a hacer Hacete esta hueva De las estanterías Pobre Todo pide este huevón Esto es madera ¿Va para cargar la madera? Quítate Este es momento Albanco Ah malo Faltaba todo Míñez Ahora vamos a hacer 15 Por eso nos reímos En cambio uno ¿Qué? Malo Esta huevada que avise Bueno voy al baño Para su chat Pero como tenía el micro abierto Como alrededor de él Que le escucha así Que raro Que usted que me cuenta En realidad se dice No mames lo que hice Dice no Te contaba todo realmente Te escuchaba muy raro Ah pero si no ¿Cómo decirlo? Estoy mal del estómago En realidad estoy mal del estómago No me convence ¿Cuál trato con eso? Si tengo miedo ¿Qué hace por el team? Nada Ni siquiera me mira a la cara Mírenme contarlo Bueno Mira en mi casa Y Silvio cuando no trolea Son lo único bueno En el team Morita De nada Es que no lo había conectado Es real Anoten Se muere Y obtienes 10 deditas En vez de 5 Eres un genio Complicada la situación Oye gente Hemos perdido Dos chicas De nuestro team El día de hoy Rubí y Mikud ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estamos mejor o peor? No está mal Ya que se cierre weón Quiero ver el clip Mamá ¿Qué voy a hacer? Una hora más Este weón Esto es contra Estamos rodeando Esto es mierda ¿Pueden reparar Este arco? ¿Cuánto les cobra? Se va ¿Qué falla está ayudando? ¿Dali cuánto? Dali que es un pinche imbécil ¿Ya ves? No soy Ya el lupi Ay Y el lupi Jugo Está nomás mi video ¿Vas? ¿Cómo te lo estás haciendo? Lo peor es que Gente pero no es así No siempre es así Que solo si hubiera tenido Se lo hubiera dado Sí Más o menos Porque Hola ¿Estás bien? ¿Quieres ir a mi casa? ¿Naturn? Sí El que gane un tic de Sidney Está mal Mierda El que quiere llevar 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 Ah ya Grandel Sí Escúchame No te voy a ir Dejar con mis pantalones Ven esto Pero esto es de la América De que es tu ¿No? Rápido Vamos Me están Me están Me están Me están Me están Me están Es lo Es verdad Yo sé que Yo sé que Si Si Dilevers Es Obvio Es Es como un Aca mi nervo Silvi, I call to This one And this one Manuel es un team No bueno, pero ella es que ayuda Pero no como otro Tengo miedo Ya, pero aca es mas peligroso El Nether es mas peligroso porque No estamos Conectados Los portales Vamos Que vayan weón Aparte esta lejazo No quiero ir weón Quieren que vayan Ya, vamos Ya, vamos Presarme Presarme Chat mic Para mi hijo presarme Nunca me devolvió Ok, ok Muere, casi muere Si, aqui, vamos, ven por aqui Por aqui Gracias Gracias No me apagó Eso te pasa por sim Amigo Amigo, realmente se sacó toda la Una compilación weón De 5 minutos Se mamó Tanto para morir Tanto para morir No way No way No way No way Yo esperando acuerdan sus torneos Red Bull Puta, eso se murió weón, no te pases Concha su vida, que dolor weón A la mierda Tan loco weón Como es tan rápido Así voy yo weón Para no morir Pero weón agarran un pinche de velocidad, no? WTF? Con bici, weón A la mierda 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 Te caes encima, cagaste, eh? Puta, no se pase, weón Puta, no se pase, weón A la mierda Ah, ya he entendido lo que tu dices Jajaja Claro, ese es un metemano Está bien Una última petición, Dari Tú puedes decir Flix Jajaja ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Flix ¿Y qué es la demo King? Ahora Dilo ya, déjate a dormir Flix Flix Que se cambie de nombre a Viterbi Para un momento, un momento Ya que estamos con las peticiones Tú conoces, tú sabes quién es Mr. Beast? Si O sea, tú lo puedes decir Viterbi Jajaja Vale, 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 ya estamos Gracias, gracias Yo sabía por lo que Jajaja Gracias, gracias Lo peor es que me salió natural Jajaja Jajaja Viterbi Jajaja Te habla mi Teli Vikaoza vs Pikaoza Se lo cacharon Amigo Eh En Startup es muy bueno En Shooters Qué hueva Gente, ustedes creen que el tetón Eh, gane algún premio En los desafíos awards Que no sea la muerte más huevona Oye, verdad Hay desafío awards Actualmente están que buscan categorías Vamos a entrar A la De desafío Está Eh Clips Para la mejor salvada Pueden enviar Después está Clips Para el mejor personaje Supongo que será de roleo Está para mejor aviso También Mejor clip Mejor clip Mejor clip en general También está para mejor awards Si alguien ha hecho un award Es para mejor awards Y ya creo eh El funeral del papu Mejor conocido como Vanna Mejor conocido como Krillin Se murió Se murió Vanna Fue un gran speedrunner Un gran pechador Como Krillin Hizo de todas las cosas Un flequillo de carne Lo extrañaremos mucho en el team Voy a Un furrifacto Voy a leer Voy a leer Voy a leer el último Que nos regalo Dar una segunda oportunidad A una persona que te traiciono Es como darle una segunda bala A alguien que te quiso matar Durisimo hermano Durisimo Yo no puedo Lo puedo seguir así Estaba en la nutria argentina también ahí Yo me tiro Verga Se desficció en el espacio profundo Ah si lo vimos este no? Vale esto de aquí lo vimos Lo vimos Este también? Salimos! Que! No! Ah este es como un edit Lo vimos, lo vimos, lo vimos, lo vimos, lo vimos, lo vimos Lo vimos Este Este es de hoy por ejemplo Me voy a poner el puto cubo coño A lo mejor de eso eh Ah pero que ahora quería morirse no? El craft digo, quería morirse Moriré en combate Ah si quería morirse, quería morirse No moriré arrodillado ¿Me oyes? Quería morirse ya para irse La verga huevón La cantidad de pantons Samui Samui, 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 Samui Vamos a Samui, Samui Supongo que ya no iba a entrar Seguro 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 Malo canon Totalmente comprobable científicamente El techo del Nether es más peligroso que abajo Ya oficialmente Amigo, se murió con un chip encima No, te pase Todo lo que te parece Caydon ¿Dónde te cubres realmente? Osea ahí tienes que encerrarte y que te de tiempo Ah no se murió Ah bueno, no se murió Tienes que encerrarte y que te de tiempo de hacer un otro portal ¿Por qué lo ponen? No lo dejaron ni salir Ah, solo porque quemó un tono de una Así como... Acaba de subir A ver, la dificultad aumentó día a día De desafío, mejor salvada No pasa nada, no pasa nada Me dropeé algo raro Ojo creeper eh Creeper se te acerca Eso, eso, eso a propósito eh Bueno A la verga No puedo salir de acá Ayúdame, pliss Ya voy a salir, ya voy a salir otra vez Anda a tu nave, Gancho Y en de hacia tu nave Si voy a la nave, ya está, ya está Está de salvo, está de salvo Aquí tengo otro, tengo otro Oh, oh, oh Oh, 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 oh Mames me la mataron en un segundo, pepó Amigo, eso no se puede hacer eh Nah, a propósito Eso, eso no Es que me diga que eso No fue a mano Está mintiendo eh No pasa nada, no pasa nada. Me dropeé algo raro. ¿Qué? ¿Qué? El escudo aguantó más de lo que creí con las balas esas. No, no. No fue a mano. Hace una hora pasó eso, ya no hay nada más. No pasa nada, no pasa nada. No, no, no.